Hoy les presento un nuevo Iceberg en el canal, uno del videojuego del momento ya que Poppy Playtime está pegando muy fuerte en la comunidad como el nuevo juego de terror. Una sensación que me recuerda mucho en sí a la ola popular que vivió Five Nights at Freddy's y por eso quiero hacerle su respectivo Iceberg a este primer capítulo, sacando uno nuevo con cada capítulo al porvenir, por lo que serán videos completamente independientes. Así que una vez dicho esto, te invito hoy en Filosofía del Gamer a ver lo más profundo y oscuro que oculta Poppy Playtime. El nombre de este videojuego hace referencia al personaje de Poppy, quien es la muñeca que encontramos al final de la aventura. Pese a que el principal enemigo del primer capítulo es Hubi Hubi, ya que es el que nos persigue por toda la fábrica y quien seguramente nos aceche en los próximos capítulos. Por ende es fácil concluir que si bien Hubi Hubi será el enemigo a derrotar, toda la historia del tema principal girará en torno a la muñeca Poppy, quien tiene puntos muy interesantes para tocar en este Iceberg. En la persecución que tenemos contra Hubi Hubi existe un curioso pero interesante glitch, ya que si decidimos volver por las escaleras que pasamos anteriormente, el mismo se quedará quieto, congelado en el tiempo exceptuando por su rostro, el cual nos persigue por todo el escenario, con la mirada fija, sin perder en ningún momento su objetivo. Realmente es un glitch un tanto terrorífico, pero que me gusta bastante y por eso quería mencionarlo. Nadie sabe a ciencia cierta que pasó con todos los empleados que desaparecieron en dicha fábrica. Hay demasiadas teorías al respecto, pero lo que sí sé, es que podemos concluir que nosotros somos el último sobreviviente que mediante una carta de carácter muy sospechoso, nos dicta que nuestros compañeros aún están vivos. Cuando llegamos a dicha fábrica podremos notar que la misma está desolada. No parecería haber vida en la misma, e inclusive se ve muchísima sangre alrededor de esta. ¿Es probable entonces que esta sangre pertenezca a los empleados? Pues yo creo que sí, pero no de la manera tan convencional que esperarías, aunque será un punto más importante a tocar abajo del iceberg. Es difícil teorizar de quién mandó la carta que da comienzo a la aventura con la poca información que tenemos, aunque tengo varias opciones al respecto en base a la especulación. La primera podría ser Poppy, ya que parece albergar un objetivo mayor en la trama, uno respecto a los demás juguetes que vemos en la aventura, tal vez en función como una hormiga reina, que comanda a los mismos pero que por alguna extraña razón perdió dicho control y necesita recuperarlo. Además la flor que vemos en la carta es la misma que ocupa la habitación donde está Poppy, así que quien envió la misma quería que la encontráramos. El segundo puede ser claramente Huggy Buggy, quien buscaría matarnos y no dejar testigos de lo que pasó en dicha fábrica, pero me parece poco razonable esto, ya que pese a estar vivo cuando comienzan los acontecimientos del videojuego, él tuvo varias oportunidades para matarnos a sangre fría, así que imagino que es más un juguete que se rige por instinto o como medio de seguridad para la fábrica, ya que la segunda cinta VHS que encontramos afirma esto. Aunque sí, siempre hay un pero, ya que recordemos que Poppy puede controlar en cierta medida a Huggy Buggy, siendo un punto que tocaremos después, así que tal vez lo mandó a escribir dicha carta. La tercera y última teoría es de que se trata de un ejecutivo con un cargo mayor, el que desconocemos hasta ahora, habiendo planeado todo esto para poner a prueba las creaciones de dicho lugar, o alguna movida similar, básicamente seríamos parte de un plan mayor que aún no tenemos idea. Claramente todo parecería indicar de que la muñeca Poppy está viva, de eso no hay duda alguna, ya que los ejecutivos referentes a la fábrica querían crear una muñeca con una gran inteligencia artificial, básicamente la mayor nunca antes vista, y por eso planteé anteriormente de que la misma podría controlar el resto de juguetes, pero eso es aparte. Claramente esta creación sería todo sin importar el coste humano, por lo que podemos suponer que experimentaron mucho con personas, e incluso no me haría extrañar para nada de que los empleados desaparecidos de la fábrica, como mencioné al comienzo, sean prueba de estas atrocidades, o inclusive algunos de los niños huérfanos, ya que como recordarán, la fábrica es famosa por donar juguetes a niños sin hogar. Ahora, ¿quién podría ser el alma que ocupa el cuerpo de la muñeca Poppy? Pues la señora llamada Estela, que aparece en una de las cintas, y que recalca de que le gustaría ser joven para siempre, es la que se lleva todas las papeletas. Porque si no, ¿para qué pondrían una de las pocas pero valiosas cintas referentes a una empleada convencional? No tiene lógica alguna, salvo que esconda algo mayor. Además, como dato que refuerza esta teoría, la voz tanto para Poppy como la de esta señora, son dobladas por la misma actriz. Básicamente todas las piezas conectan, siendo algo que seguramente descubramos en los próximos capítulos. Hubie Bugie siendo el enemigo principal del primer capítulo y otro juguete más animado con un alma humana, deja abierta la puerta a quién puede ser. Pues la teoría popular afirma que se trata del empleado Rich, quien era el encargado de bodega de la fábrica. Esto en base a que el mismo tenía un temperamento un tanto complicado y agresivo, similar al visto con Hubie Bugie. Pero más allá de eso, no pude encontrar nada más para esta teoría. Pese a que en teoría somos un antiguo trabajador que volvió a la fábrica con el fin de investigar los acontecimientos que sucedieron en esta, hay una teoría que afirma que nuestro protagonista ya es un juguete viviente. La misma se basa en la altura de nuestro personaje, el cual es bastante pequeño para tratarse de un humano convencional. Además, el mismo no recibe daño por caída, y al impactar contra el suelo suena como a plástico, teniendo como punto final para esta teoría, el hecho de no hablar, de no saber siquiera si es un hombre o una mujer, y de ni siquiera ver nuestro propio reflejo. Pero eso lo podría asociar con un factor de videojuego, en sí para ayudar a la ambientación de miedo. Pese a todo esto, ¿tú apoyas dicha teoría? Es muy probable que la muñeca Poppy esté inspirada en la famosa muñeca Katie Katie, la cual fue una creación por Mattel y que salió al mercado en 1960, teniendo una caja de voz que se activaba con una cuerda, y que la convertía así en la primera muñeca que podía hablar, tal y como lo querían hacer con Poppy. Es tan famosa la muñeca Katie Katie que incluso ha sido referenciada en otras películas, como en Toy Story 4, con la villana y muñeca Gabi Gabi, quien tenía su caja de voz rota, misma caja que podemos ver en Poppy, la cual además de darle voz, le daría vida. Así que teniendo en cuenta toda su fama, popularidad y similitudes, no me parecería loco pensar que Poppy es otra referencia más a esta. Está claro que la empresa Playtime explotaba a sus empleados, dando horarios de descanso con solo 10 minutos para comer, y recomendando consumir 4000 calorías, básicamente el doble de lo que consume un humano normal, salvo que sea un deportista profesional. Así que esto es una auténtica locura, e inclusive podemos verlo reflejado en la cuarta cinta que encontramos, en donde los trabajadores destacando el ya mencionado Rich, se quejan por todo el caos que hay en las bodegas. Ahora teniendo en cuenta esto, más de los experimentos y la buena cara que quiere dar la empresa al mundo, es probable que una huelga se haya presentado, o una amenaza inclusive por parte de todos los trabajadores de la empresa, siendo este el principal motivo de su desaparición. Cansado de todo, decidieron experimentar con los mismos, pero me pregunto cuál es el sentido de esto, ya que ahora la fábrica es un lugar abandonado, es decir de que no reemplazaron a los obreros viejos con nuevos. Mi teoría aquí es que los experimentos se le fueron de las manos, y Huggy Buggy es prueba de ello, siendo un ser que probablemente ataque por instinto propio, matando inclusive a sus propios creadores, y a los trabajadores restantes, aunque puede que otro personaje sea el encargado de eso, y que explicaremos más adelante. Cuando derrotamos a Huggy Buggy al final del primer episodio, podemos ver como el mismo cae al vacío, pero no sin antes golpearse con una tubería, dejándose una gran mancha de sangre. Misma sangre que como teorizamos al principio, podría ser de los trabajadores, o más bien de los juguetes que tienen el alma de estos ahora. Básicamente todos esos muñecos y juguetes que vemos manchados de sangre, serían los cadáveres sin vida de los trabajadores que alguna vez operaron en la fábrica. Si bien choca con lo visto en la nota inicial, puede y probablemente sea una mentira, aunque también puede que haya algún que otro trabajador suelte por ahí, pero para saber eso deberemos esperar. Es momento de un espacio publicitario para recordarles que están disponibles las membresías del canal, así que si me quieren apoyar, además de obtener algún que otro beneficio extra, yo estaré más que agradecido, sumado al patrocinador oficial del canal, el cual no es otro que Instant Gaming, por lo que pueden comprar videojuegos a un precio de regalo, y colaborando a su vez conmigo, les dejaré dicho link hacia la página en la descripción, por si gustan ayudar. Y dicho una vez esto, ¿por qué no continuamos? Al acceder al mod de cámara libre en el videojuego y bajar por debajo de la superficie de la fábrica, encontraremos extraños cuadros con cara de niños, pero que de forma rara están rayados. Muchos han especulado de que se trata de los niños huérfanos que fueron tomados a la fuerza, y que probablemente sirvieron como base para los experimentos realizados en dicha fábrica. Inclusive, todos los mensajes que vemos en la faceta de los ductos podrían ser pertenecientes a niños, ya que están escritos con crayones, los cuales intentarían escapar de sus perseguidores, para así no sufrir una tortura absoluta. Así como mencioné anteriormente en el glitch de Huggy Buggy, el cual está programado para seguirnos completamente con la mirada y jamás perdernos de vista, también se repite de forma similar con las máquinas que vemos cerca del final del primer episodio. Las mismas son las encargadas de formar los juguetes y que probablemente esconden algo mucho más allá, dicho por el propio letrero que da información sobre esta maquinaria. Ahora, ¿qué podría ser esto? Tal vez sea uno de los prototipos iniciales que se utilizaron para combinar a los humanos con los juguetes, aunque me parecería raro que una máquina tan importante esté a plena vista. Si bien desconozco su función principal y oculta, sí podría afirmar de que la misma parecería tener vida propia, así como Huggy Buggy, pero sin la función de ser hostil. Aunque como siempre digo, esto es un simple videojuego y puede que solo tenga ese factor para dar el toque de miedo en el escenario, pero de todas formas me gusta teorizar tirando a un lado más perturbador. Con las nuevas actualizaciones pudimos notar una puerta en la habitación de Poppy, que se asemeja demasiado a la vista en el trailer del capítulo 2 de este videojuego. Por ende estimo que deberemos pasar por esta puerta para regresar a la fábrica y continuar con nuestra aventura, ya que como recordaremos, el camino de vuelta está completamente bloqueado, producto de que caímos de los ductos de ventilación, así que sería imposible volver por ahí. Es en sí una curiosidad mínima, pero interesante, aunque no creo que esconda mucho más allá de esto. En una última cinta de VHS podemos escuchar a un científico hablar del experimento 1006, el cual parecería tener habilidades increíbles, lo cual lo ponían como uno superior al resto, pero que finalmente el mismo terminó escapando, por lo que nadie sabe su ubicación actual. En la misma grabación se pueden escuchar ruidos fuertes, como si el mismo juguete estuviera cazando a las personas que hay en la fábrica, por lo que todo parecería apuntar a Hubibui, ya que sobresale a los demás experimentos sin ser Poppy. Pues yo no creo que sea tan así, porque si en teoría dicho experimento escapó, no concordaría con lo visto por Hubibui, quien aparece en la sala central de la fábrica, y además seguramente era el encargado de la seguridad del lugar, dicho anteriormente por el mismo científico Elliot, en otra cinta VHS. Entonces nos deja la interrogante de quién puede ser este experimento 1006. Pues una teoría que me gustó y me convence mucho, es de que se trata del peluche rosa que aparece en ciertos carteles del lugar, y que además es la contraparte de Hubibui, siendo probablemente uno de los enemigos principales de los próximos capítulos. Con esto vamos por concluido este iceberg definitivo sobre Poppy Playtime en su primer capítulo. Sin duda fue un video increíble que me encantó realizar, y del cual espero les haya gustado. Así que una vez dicho esto, nos vemos en unos meses con el capítulo 2. Antes de terminar, les recuerdo también que tenemos un servidor de Discord para la comunidad, en donde podremos disfrutar en conjunto charlando sobre videojuegos. Los espero a todos ahí. Y también nuevamente pueden seguirme en mi red social de Instagram, que les dejaré en la descripción. Servirá de ayuda para futuros patrocinios del canal. Y ahora, ya sin más que aportar, les pido a todos los amantes de los videojuegos su like, para apoyar el contenido de este video. Que compartan el mismo para que nos podamos expandir como comunidad, y que se suscriban para que no se pierdan de mi contenido. Desde Filosofía de Gamer, les mando un gran saludo.